hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los blushes del IBEX35 soy Diego Gutiérrez Pérez y esta semana nuevamente se imponen la alza con alguna excepción como es el caso de Iberdrola aunque bueno ha sido un pequeño tropiezo con lo cual tampoco es una cosa del otro mundo no la verdad que esta semana pues hemos vuelto a ver pues el sector financiero tirando del carro como tiene que ser realmente pues es el motor del IBEX35 y obviamente pues ahí lo hemos tenido también con el apoyo obviamente de Inditex que también se ha sumado a ese empuje que ha provocado que el IBEX esta semana nuevamente vuelva a cerrar en positivo ya lleva nada menos que siete semanas lo cual está siendo un tiro impresionante desde semana santa y en principio pues se mantiene se mantiene la tendencia como vamos a ir viendo tanto en gráfico semanal como en gráfico diario no eso a pesar de la estabilidad meteorológica que estamos teniendo aquí en el sud de España no que que nos recuerda mucho al norte y la verdad que es agobiante no y eso que aquí en Almería pues bueno realmente pues tenemos un tiempo que hemos pasado bastante frío para lo que es Almería ha lluvido demasiado para lo que Almería pero no acaba no acaba de salir sol no y esto bueno en la bolsa si si ha salido el sol ya estamos viendo repunte estamos viendo sobre todo ya el tiro esta semana en eeuu con lo cual pues obviamente el carro el carro el motor de la loco de la economía mundial está nuevamente en marcha y esto pues anima mucho más no también la caída de del euro pues ha tenido mucho que vea repercutido curiosamente si nos ponemos a fijarnos un poco esa caída que ha ido teniendo que curiosamente no pues esta semana pues se marcaba nuevos mínimos anuales pues hasta favoreciendo también quizás la única pega sea la subida del petróleo pero bueno son cosas que ocurren no bien pues antes de empezar a ver este repaso semanal y diario como siempre pues por qué no por qué no un minutito de publicidad me vais a dar como suele ser habitual no ya sabéis que aquí pues no auto publicitamos de una forma totalmente pues de aquella manera no no recurro pues a servicio de marketing que normalmente pues están mandando continuos correos electrónicos hay para venderos su producto ya sabéis que yo pues eso no me gusta no podría hacerlo podría hacerlo y no lo hago no bueno en mi forma cada uno tiene su forma de pensar no pero a mí personalmente como no me gusta pues tampoco considero que tenga yo que mandar ahí continuamente en publicidad a ver si captó uno o captó otro posible cliente bueno ya sabéis que estoy ofreciendo pues una serie de servicios son dos en concreto los que podéis vosotros a modo online pues suscribiros es uno es el informe global otro es el informe españa son dos informes de renta variable en el global pues aparte de la renta variable que se centra en lo que es la zona euro incluido españa incluido españa estados unidos estados unidos y japón también tenemos índices también indivisa precisamente esta semana bueno los suscriptores suscritos al informe global pues este lunes 14 que es cuando se mandará el próximo informe pues bueno pues ahí podrán ver cómo sabemos alcanzar nuestro objetivo precisamente pues una acción española del mercado continuo que esa a plus service y también pues alcanzamos en nuestro objetivo en un par del mercado forex en concreto el euro dólar no que nos habíamos anticipado no había costado mucho trabajillo la verdad se ha dicho que cayera pero finalmente ha caído ha caído y ha caído con fuerza no con lo cual sería una gran alegría ver cómo el euro se desplomaba no al final al final ha tenido razón el análisis técnico no con lo cual obviamente me alegro y bueno pues eso aparecerá el informe comentado no entonces bueno pues también tenemos en lo que el informe españa que es solamente centrar en estrategias de renta variable española aquí nos centramos solamente como digo acciones españolas pero global pues se incluye a lo que son acciones españolas no el informe españa bien incluido el informe global esto se manda todos los lunes todos los lunes vaya a recibir vuestro informe donde semana tras semana vais a ir viendo la evolución de cada una sancionada voy comentando lo estrategia estrategia son muchísimas estrategias las que hay y todas ya la voy comentando esto no es el típico servicio que os hablan de una acción y luego no se acuerdan de ella hasta dentro de 10 años y se acierta o lo dirán y si no pues se cae la boca aquí no aquí vais a ir viendo continuamente lunes tras lunes la evolución para bien para mal aquí no hay trampas ninguna se va comentando y bueno pues lo que nos interesa es que salga bien pero cuando sale mal pues aquí se habla de una manera pues clara no no hay que por qué engañar a la al personal no como se suele ocurrir habitualmente no entonces pues aquí siempre vamos a tener un razonamiento de por qué se entra porque expongo una estrategia aquí no es porque me guste porque hay unas razones pero unas razones que nadie sabe cuáles son no que es también muy llamativo de muchos analistas te dicen pues si hay que entrar pero por qué yo razono el por qué siempre veréis un razonamiento y luego dónde cuál es el precio objetivo cuál es el stop loss si hay que subir el stop loss si hay que subir el precio objetivo vamos a ir detalladamente semana tras semana pues siendo comentando las veces entre semanas puede ocurrir que se mandó un informe especial así que bueno pues si queréis e informaros y suscribiros pues simplemente es que os dirige al diamastra y han robado luz puentes luego también como resulta que ya aquí en roquetas de mar que es donde vivo pues ya empezamos con la fiesta barriada por barriada y comenzamos con el parador pues bueno que son las fiestas de san isidro que empiezan hoy pues he preparado una ofertilla y bueno pues es la siguiente es el global sería para suscribirse un año se os suscribió un año al global pues os os suscribí por 12 meses pero pagáis solamente nueve meses y el españa se os suscribí por 12 meses pagáis sólo 10 meses esto es una oferta válida que es del 11 al 15 de mayo 15 de mayo también fiesta allí en madrid creo no sé si de nuevo algo así bueno pues entre el 11 y el 15 una vez que llegue el día 16 de mayo se ha terminado la oferta así que ya sabe nuevamente escribía de más tres arroba un punto es y ya sabéis qué hacer bueno vamos a ir al grano que sé que lo que más me interesa el banco santander pues estupendo estupendo un 264 por ciento ahí sacando músculo precisamente cierto medio que no voy a mencionar ya sabéis que no me gusta dar nombre pues había cierto gestor que decía a mí es que el santander no me gusta yo no lo considero un valor para tener en cartera prefiero una de la competencia también español y que también bolet y vale pues esta semana volvíamos al músculo y subió un 264 por ciento hasta esos 552 que ha cerrado hoy estamos aquí entre los 5 33 553 muy bien pensar que este valor en este año 2018 lleva una apreciación del 2,87 por ciento de nuestro blue chi es el segundo que más sube solamente superado por iberdrola así que de momento lo está haciendo muy bien como bien sabéis podemos hablar que de medio largo plazo pues estamos dentro de un movimiento lateral comprendido entre los 5 12 podemos hablar por números más exactos 5 10 y los 6 euros esta es la zona en la que se está moviendo o tenemos aquí una zona de estas líneas horizontales que vemos de guiones es una zona intermedia donde realmente sí que éste se está produciendo realmente todo el juego del banco santander digamos que están las partes inferiores que tantean las que son las líneas continuas serían pues digamos los puntos extremos mínimos y máximos pero la zona de juego pues esta zona que tenemos aquí que estoy señalando con el ratón esta es la zona importantísima y de luego pues bueno le vemos ahí ese despegue desde zona precisamente ya de soporte inferior sobre esa zona como mencionaba sobre esos 5 10 vemos el tirón que está teniendo y vamos a ver esto todo apunta a que podría ir a buscar en torno a los 5 80 que sería la resistencia interna del movimiento lateral interno en el que se está moviendo principalmente el banco santander vamos a verlo en gráfico diario gráfico diario pues se puede observar perfectamente hoy con ese cierre lo que hacemos es un cierre diario por encima de este máximo que tenemos aquí con lo cual ya tenemos una secuencia nuevamente por si había algún tipo de duda aunque no hay la tendencia es seguir haciendo el corto plazo alcista con una secuencia de mínimo ascendente ya máximo ascendente que sean por la mínima con lo cual bueno tendencialmente pues tendríamos un señal de compra no aquí la idea y ya lo veo comentando una vez que se superara esta zona que era importantísima 5 38 5 42 una zona muy muy importante como sabéis todos los que me seguí semana tras semana pues bueno una vez que lo hemos dejado atrás y hoy justamente volvemos a cerrar por encima de este máximo pues la idea la idea básica es irnos hacia la zona de los 5 70 aquí lo que hay que controlar en la retaguardia donde controlamos la retaguardia los 5 20 mientras estamos por encima 5 20 pues fantástico apuntando a los 5 70 que queremos un poco ajustar mal estos los bueno podríamos ponerlo en torno a los 5 35 33 serían niveles que podríamos vigilar pero si queremos un poco más de holgura para no estar tan pendientes de que mejor podamos pillar un susto imprevisto pues mientras se mantenga por encima de 5 20 perfecto con miras 5 70 que sería el siguiente zona importantísima que tiene el banco santander como lo estamos viendo aquí 5 66 5 72 en gráfico diario en la zona y fundamental importantísima que tendríamos en el banco santander así que de momento lo está haciendo muy bien como decía un 2,87 por ciento este 2018 vámonos a la competencia bbva bueno que es a fin de cuentos van cogeo de la mano estos son como dos hermanos estos son como caña vélez sabéis son se llaman mal pero luego entre ellos se llevan bien no esto se repartió y muchas veces incluso los gráficos son muy parecidos tampoco sí que hay cierta diferencia que obviamente por ejemplo ya sabemos que el bbva realmente estaba haciendo el mismo movimiento fijar el momento que tiene aquí este gráfico semanal mira el movimiento que tiene aquí este es el mismo que tenía en el banco santander es el mismo simplemente con la desgracia para el bbva que rompió algo que no ocurrió en el santander que se mantuvo dentro de su movimiento lateral bbva cometió el gravísimo error de caer se fue directamente a la zona de soporte que tenía sabíamos que era la más importante una vez inclusive alcanzado el objetivo teórico que propusieron por su ruptura que alcanzó perfectamente tenemos una zona o que era muy importante que era la zona 6 17 6 30 euros que además coincida con un nivel de fibonacci lo tenemos aquí sobre esos a 29 y de dónde se han producido pues ese arranque está moviendo ya siete semanas consecutivas al alza no y ahora mismo lo vemos cerrando en esos 6 85 ha subido unos 66 por ciento se ha movido aquí entre 673 6 89 por 6 89 es perdido 16 y lo tenemos ya lo tenemos ya tanteando el antiguo soporte antiguo soporte fijaron la de veces que ha sido tanteado y fijaron el gráfico semanal estamos hablando de que este soporte son los 6 88 es decir que ya estaba ya las puertas e inclusive pues en entraría hoy la sesión de hoy viernes pues hasta antes tenía esa zona antiguo soporte y que ahora está actuando como resistencia podría ser un pulva vale sí podría ser un pulva pulva la antigua zona de soporte del movimiento lateral y a continuación caer podría ser un arte una posibilidad no hay que descartarla yo no la descarto cuando la descartaría pues obviamente encima 750 lo descarto totalmente pero esto ojo ojo esta es la que manda esta es la que manda y ahora nosotros estamos aquí estamos esa tendencia alcista que estamos disfrutando en ese rally en ese rebote maravilloso inicia en semana santa estupendo y que no ha llevado pues de esa zona que estamos viendo sobre los 6 euros pues ya estamos los 6 85 con mira de atacar los 7 euros siempre y cuando nos den permiso pues ese es ese resistencia antiguo soporte como he dicho son los 6 88 pero obviamente mientras nos llegamos los 750 olvidaros aquí esto se puede dar la vuelta a los 7 7 10 7 20 7 30 y darse la vuelta a los 7 50 entendido eso es una posibilidad que ocurre todo lo que no sea supera los 750 no reactivaría la tendencia que tenemos aquí tendencia techo en lateral corrección rebote ahora es un rebote vamos a ver por dónde acaba el rebote y obviamente hay que estar aquí nosotros somos somos pequeñines y nos estamos moviendo a favor de estas tendencias aprovechando ya que estamos viendo que si realmente todo funciona desde el nivel soporte como era tan importante nivel fibonacci la cosa ha ido mejorando pues obviamente vamos a aprovechar ese rebote hasta donde nos lleva ahora estaríamos esa zona complicada y siempre que superamos los 6 88 pues mi idea superando esos 6 88 es irnos hacia esa zona de resistencia que tenemos aquí 7 30 7 50 que lo vemos actuando muy bien como soporte y como resistencia posteriormente vamos al gráfico diario gráfico diario podemos observar como la tendencia es claramente alcista aquí vemos toda una serie de más y muy mínimo relativo ascendente fijaros lo bien que se estaba respetando la directriz alcista que tenemos aquí dibujada y justamente ahí lo tenemos en gráfico diario atacando esa zona veis esa zona de los 6 86 6 88 que lo que menciona gráfico semanal aunque lo vemos más ajustado en este gráfico diario ahí es donde se ha frenado ahora mismo y en que en gráfico diario siguiente nivel pues sería irnos a buscar esa zona sobre los 7 10 7 15 esa sería la siguiente zona que deberíamos de ir a buscar en gráfico diario en el bbva siempre y cuando pues obviamente nos lo permitan ya que posiblemente más de uno esté aquí posiciona justamente ahora mismo pensando en posicionarse corto es normal es lo que nos señala análisis técnico muchas veces necesitamos un argumento eso de operar simplemente porque el precio tocó un soporte ya nos ponemos largo porque no nos ponemos corto porque llegan una resistencia me parece bastante absurdo y bastante simplista no esto como operar con las medias móviles todo el mundo sabe que tenga a cierta experiencia que las medias móviles no funciona no funciona no funcionan cuando tenemos una tendencia muy fuerte muy fuerte que no se suele dar muy habitualmente y las señales basadas en medias móviles siempre son tardías me da igual el tipo de medias móviles que utilicéis yo las utilizo y me gustan mucho pero no lo utilizo para operar más bien los utilizo como ni como soporte o resistencia dinámica pero siempre nos dan señales tardías para entrar y señales tardías para salir con lo cual hay veces que puede ocurrir que a no ser que hayamos tener una tendencia muy fuerte muy fuerte ya sea artista bajista pues prácticamente cuando desde el punto de entrada de señal de entrada al punto que nos indica de cierre nos podemos todo lo que hayamos ganado podemos saberlo perdido por tanto pues no nos podemos dejar guiar muchas veces por las medias móviles yo lo aconsejo pero ya cada uno puede hacer lo que quiera es una forma fácil para explicar a cualquier persona sobre todo los principiantes cómo crear algún tipo de sistema en el que basa no no que tengamos un razonamiento de por qué entramos en el mercado eso de digo es que entrado o si entra aquí y yo me pregunto pero porque ha entrado pues pues no lo sé no bueno hay que tener una razón siempre que tener una razón y a mí no me vale que esté escuchado en la televisión escucha en la radio escucha en la prensa que esto es una buena acción para eso no es argumento tenéis que tener un argumento sólido punto otra cosa es que pues no sabéis de acabar un poquillo el mundillo este y 6 novato no tenga tengáis tiempo y entonces bueno pues si yo lo veo bien que con informe y bien interese ver mi vídeo los vídeos de otros 20 o 30 analistas más y hay muchísimas fuentes pero evidentemente lo que digo pues es hay que tener mucho cuidado mucho cuidado siempre con la información y tener un razonamiento algún tipo de lógica por qué entramos no sobre todo cuando estamos jugando con nuestro dinero no es así teniendo algo quizás un planning formado y te equivocas pues imagínate si entras sin saber lo que estás haciendo no así que en principio como estamos viendo esa es a la situación porque mirar os lo voy a poner más de una vez o lo he mostrado ya sabéis que me gusta un poco pues más o menos daros las explicaciones yo siempre os digo muchas veces se me acusa de que soy optimista y otra vez se me acusa ser un pesimista no yo siempre lo digo no soy optimista lo que pasa que si ves que la cosa está evolucionando pues obviamente pues está con una alegría cuando las cosas no van evolucionando como debería pues obviamente no estás no estás no estás alegre estás estás serio está serio es normal no pero yo siempre digo que los mercados hay que ser escéptico siempre lo digo yo soy escéptico yo no me creo cualquier cosa necesito argumentos es con argumentos yo digo y siempre he insistido es con argumentos y te equivocas pues imaginar sin argumentos pues eso como tira una moneda al aire que sale cara me pongo largo que sale cruz me pongo corto así de simple mira este es un valor arcista es un valor americano nuestro adobe existe que es más fácil que un valor así así está continúe subiendo o que caiga pues lo más lógico es que continúe subiendo esto es lo que tenemos que buscar si nos queremos poner largo esto no no esto esto es lo que normalmente se suele buscar y sobre todo busca mucho la gente que tiene muy poca experiencia porque le han dicho que compras barato pero el problema es que un valor que bajista es bajista va a continuar cayendo va a continuar cayendo y un valor que es alcista por lo más probable es que continúe subiendo eso así y bueno a lo mejor diréis bueno es que para que lo diga diego me da igual no lo dice peter lee uno de los mejores gestores del mundo que se que diga al mejor yo digo al mejor lo que yo diga pues se entra por un oído lo entran por el otro pero estamos hablando posiblemente los mejores gestores del mundo y quizás para mí uno de los que más con los cuales más empatizó no entonces pues tenemos que si queremos buscar valores para ponernos largos vamos a buscar este gráfico y si estamos pensando ya en ponernos bajista vamos a pensar en gráficos como este esto lo que vamos a buscar porque es lo más probable yo siempre digo que esto es como cuando vamos en un coche tú vas a 100 por hora tocas el freno frena el coche inmediatamente no el coche el coche continúa continúa su marcha 50 60 70 metros según la velocidad que llevamos cuando tocamos no frenamos de golpe recorre una distancia puesto ocurre lo mismo siempre siempre aunque intente dar la vuelta va a recorrer una distancia fijaros que esto es un valor que está cayendo es un valor importantísimo norteamericano de 2015 está una tendencia bajista quien lo diría y es americano y este es otro pero esto ya esto ya es la hostia no esto ya es de la hostia no bueno vale estamos en el BBVA vale pues vámonos a Iberdrola Iberdrola que bueno pues se ha perdido un 0,88% perdón esta semana cerran esos 651 se han movido entre los 646 660 bueno lleva una apreciación este 2018 de un 3,01 por ciento el que más sube seguido del santander con el 2 87 por ciento bueno pues la tendencia pues clarísima mente alcista aquí que hubo aquí hubo un problema aquí fijaros aquí tenemos patrón es artista tenemos un objetivo en 530 pero como ya comentaba en su momento cuando hubo el arranque no el gran problema de Iberdrola era un problema de Iberdrola es que justamente cuando rompe aquí tenemos señal ruptura donde va a detenerse en la zona en el auténtico coco en el coco de los artistas donde está su refugio en sonido esa zona 577 594 que podía haberla roto perfectamente a nivel zona de resistencia de soporte perdón importantísimo de resistencia y pueden ser rotas con una facilidad pasmosa pero a veces ocurre estas cosas no y bueno pues aquí estamos viendo como justamente desde esa zona tan importante pues se dio la vuelta una puñeta pero bueno así son las cosas que le vamos a hacer que le vamos a hacer yo mencionaba que es la superación de los 650 como habíamos aquí en zonas de 46 y 650 para un número más exacto pues evidentemente aquí era absurdo y aquí mantener posiciones cortas era absurdo no y aquí ya la idea con Iberdrola es que vaya a buscar en torno a los niveles de los 680 y por qué no los 7 euros pero siempre pasito a pasito en principio vamos a buscar los 680 que hacia donde tiene el nivel de quizá de resistencia más importante no al alza no ahora vamos a ver esto simplemente es un traspié la verdad que la estación muy bien que fijaros que llevaba seis semanas al alza y en algún momento pues ha tenido que quedar pues un pisotón es normal también tiene que haber ciertas recogidas beneficios y esto realmente me parece pues una paradita de nada de nada porque después del subido en que se ha pegado pues no me parece algo muy muy importante no aquí hablando algo de Iberdrola sí que que me habéis preguntado bueno sobre la recompra de acciones vale a ver por qué una compañía recompra sus acciones bueno vosotros sabéis que la empresa normalmente y es algo que os gusta a la mayoría me imagino de inversores es que de un dividendo en efectivo verdad os gusta muchísimo es estupendo una maravilla no esta semana pues está tocando diferentes empresas españolas que estaban repartiendo dividendos estaban pagando muy bien fenomenal nos gusta esto satisface normalmente al inversor pequeño al minorista pero al inversor mayorista eso no le gusta no le gusta porque ese dinero que se está tirando está tirando la empresa y es un dinero que podría que podría hacer que se redujera bien la deuda o bien gastarlo en investigación o bien en buscar nuevos mercados cómo se satisface a este inversor mayorista pues en ver de repartir dividiendo lo que se hace es recomprar recomprando esas acciones en cualquier momento imaginais Iberdrola que lo que está haciendo esas acciones puede venderla en cualquier momento todo lo que está comprando puede venderlo y en ese momento se convierte en liquidez y con ese cash puede meterse en cualquier proyecto que tengan en mente en un corto medio o largo plazo simplemente lo hacen como digo para satisfacer al inversor mayorista que lo que busca es que la empresa crezca crezca hay muchas empresas que tienen por ejemplo pérdidas y sin embargo mantiene el dividendo e inclusive en algunos casos que ya en Estados Unidos o sí que están muy controlados aumentan el dividendo pero eso para que no se les cae para los inversores no entonces ahí viene el tema de la recompra el tema de por ejemplo esta semana también se me preguntaba por el tema de que el presidente del BBVA pues había comprado acciones bueno eso es un gesto él tendrá su seguramente como decía anteriormente cuando compramos será por algún motivo nos basaremos en algo no bueno después tendrá su motivo esto no significa nada es lógico que también pues el presidente de una compañía compra acciones obviamente sabe que la repercusión que va a tener la gente va a leerlo en los medios de comunicación va a ver la televisión o escucharlo en la radio y eso pues a más de uno le dirá pensará joder pues si resulta que el presidente compra acciones es porque la compañía va bien pero es que esto es lo normal esto es lo normal lo que no es normal es que se ponga un presidente de una compañía a vender su acciones que saldrá un caso y aquí en españa también sabemos de algún otro caso en el que se ha dado no pero incluso con empresas bueno en este caso un banco como por ejemplo el popular estaba comprando acciones un presidente y esto no significó que la compañía subiera nosotros sabéis cómo acabó precisamente el banco popular no bueno pues ahí está también con el tema de los beneficios siempre por los medios de comunicación pues nos venden hoy que ha tenido tanto beneficio y luego nos preguntamos pero me preguntáis como diego porque una acción ha caído con unos buenos resultados es que que una empresa gane diga que ha obtenido tal beneficio no significa nada vale si ha ganado dinero pero vamos a compararlo con periodos anteriores vamos a ver si la deuda se está minorando o se está aumentando vamos a ver qué efecto negativo puede tener en algún mercado pensar que esta compañía está muy globalizada y a lo mejor alguno puede haber dado un patinazo o quizá estamos viendo pues que hay algo algo que está empezando pues a crecer quizás alguna cuenta que no gusta a la analista y esto pues luego pues son ellos los que castigan nosotros no castigamos realmente son los grandes los grandes fondos los que castigan estas grandes compañías siempre hay algún que otra razón bueno vamos a dejarlo de momento y este rollo que estoy metiendo y bueno vamos a ver aquí teníamos como decíamos el semanal vámonos al gráfico diario bueno aquí podemos observar el vuelco ha sido impresionante ahora mismo y bueno pues a mí personalmente mientras verdura está por encima de 620 pues estupendo fijaros que bueno ya la semana pasada se aupaba por encima de esos 650 se ha quedado ahí frenando en los 660 el siguiente nivel que tiene está lo tenía cerquita estamos hablando de los 664 nivel de resistencia son nivel resistencia y su ruptura pues obviamente nos llevaría a esos 680 que sería el siguiente premio pero de momento lo vemos ahí frenadito vamos a ver si esto simplemente es un movimiento de consolidación o quizás necesite algún tipo de corrección quizás intentando pues buscar un nivel más importante el nivel más importante que tendríamos por abajo pues en torno a esos 625 630 euros y yo como digo mientras esté por encima de 620 estupendo perder los 620 uy 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 esto ya la cosa la cosa pintar empezaría a pintar mal no pero no obstante lo que tenemos aquí la tendencia alcista y tampoco pues hay que asustarse muchísimo por esta corrección esto se puede asustar a alguien que está haciendo swing trade y el resto que vayáis a corto plazo no tenéis que preocuparos tampoco como digo mientras se mantenga por encima de 620 pues estupendo no si queréis un poquito más de holgura pues mientras se mantenga por encima de los 590 pues estupendo no vamos a indites 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 que ha subido un 0 56 por ciento aunque está está haciendo una remontada dentro que cabe a su manera no a su manera también pero es el más penalizado lucha y lleva una pérdida un 6 53 por ciento anual no pero bueno esta semana nuevamente ya lo tenemos por tercera semana consecutiva cerrando en verde aquí pues ya sabíamos que que venía comentando aquí ya tenemos la situación complicada no de aquí donde se la va a jugar indites realmente porque como decía es que nos encontramos aquí con una zona muy complicada teníamos esa zona importante de resistencia donde se estaba viendo bloqueado el avance alcista entre 25 50 26 30 la semana pasada ya lo superó pero se quedaba ya la puerta de la directriz bajista y teníamos aquí una media móvil bastante importante no que había estado actuando como os comenté ya semanas anteriores muy bien tanto como soporte como resistencia dinámica no y justamente lo tenemos ya actuando nuevamente como resistencia dinámica estamos en la zona muy complicada por eso decía que es muy importante de que aquí indites cierre por encima de los 27 lo más arriba que pueda para no solamente romper la directriz bajista lo cual ya íbamos a tener una señal importante para abrir posiciones largas es una señal una señal aunque normalmente pues vamos a sugerir otra serie de requisitos pero ya es ya de por sí eso sería una señal muy importante para abrir posiciones largas pero nos quedaba la media móvil y ahí justamente la tenemos atrapada ahora mismo como vemos ha tenido que retroceder vemos aquí la mechita es que la vela muy pequeñita la que se ha producido hoy bueno esta semana perdón y bueno pues vamos a ver si es capaz de romperlo sería muy importante sobre todo ahora mismo lo tenemos la media móvil 27 30 a ver un cierre de semana por encima son 27 30 que lo más cercano posible a 28 ya que realmente si conseguimos realmente porque ahora mismo está una zona complicada esa zona de soporte 25 50 26 30 si esto es capaz de aguantar sobre esta zona la idea de indites es irnos hacia la siguiente zona hacia esa zona de los 29 euros 29 30 29 60 que es una zona que ha sido tantear muchísimas ocasiones como podemos observar este gráfico semanal que ha funcionado muy bien tanto como resistencia como soporte por tanto si se mantiene se mantiene ahí por encima son 25 50 pues fantástico de cara y no a los 29 euros obviamente perder esos 25 50 pues obviamente nos iba a poner nuevamente una situación muy complicada no pero mientras respecto a los 24 euros pues oye vamos a ver si es capaz de darle la vuelta a la tortilla y es el ser un valor que bueno después de un gran castigo como el que ha estado sufriendo lo vemos nuevamente pues subiendo al arte como digo mientras se mantenga para mí personalmente por encima 24 ahora 24 ahora dijo perdón 24 euros pues perfecto maravilloso mantenemos a largo vamos a ver un gráfico diario bueno joder me pica el ojo bueno aquí teníamos lo que había está haciendo semanas atrás que habían formado aquí fijaros mirar que formación de m la formación m la formación bajista un doble es un doble techo y finalmente pues a pesar de cubo fijar aquí hubo un fallo fallo de patrón ya que hubo cierre diario con lo cual teníamos aquí obviamente ha activado un doble techo pero evidentemente fue muy chiquitito como ya vertía que era necesario que viéramos una mayor profundidad en este en este doble techo y no se produjo esa profundización con lo cual luego inmediatamente fijaros como ha subido es que ha subido de una forma de 24 euros fijaros ha subido de maravilla increíble solamente que vemos que los 27 euros pues ha frenado y es que los 27 euros que os dije que os dije ya 27 euros es que es el siguiente nivel de resistencia no es que fuera muy importante realmente esto 27 euros 27 este nivel este máximo veis 27 ahí se ha frenado no era muy importante sin embargo ha conseguido frenar a indites pero como digo puede ser cualquier tipo sabiendo más de uno que estamos en un nivel de resistencia pues a lo mejor ahora más de uno pues ha decidido puede cerrar posiciones o ha decidido pues que el momento de cerrar la mitad de la posición como es algo que suelo recomendar normalmente a mis suscriptores y demás con lo cual bueno pues ha frenado ese primer nivel de resistencia no obstante hay que tenerlo en cuenta yo personalmente aquí mientras se mantenga sobre todo en torno sobre esos 26 euros que es el soporte ese va a ser soporte ya que son las crestas que teníamos aquí de ese doble techo que finalmente fue un fallo de mercado o un fallo de patrón pues van a actuar como zona como zona de soporte esa zona que está sobre los 26 80 25 80 26 euros en la zona de soporte que teníamos ahora pues más o menos que ir controlando en caso de que haya una corrección que esto no sea simplemente pues un traspiés que ha habido y poco más recogida de beneficios pues el nivel de resistencia de una posibilidad vamos a telefónica el momento muy bien y obviamente pues como digo y ya hemos visto aquí mientras se mantenga apareció a 24 euros pues estupendo quizás pues vamos a ir vigilando como he dicho esa zona esa zona sobre 25 60 25 o 20 25 60 20 26 euros a una zona ese colchoncillo hay que tendríamos que sería pues la zona de soporte en indite vamos a telefónica bueno pues telefónica sube un 0 51 por ciento como parecía indite no 0 56 indite telefónica 0 51 muy bien para de telefónica con ese 0 51 al cerrar en esos 8 35 muy bien pues también de una manera bastante torpa torpe mira esto mirar un poco esto esta zona que estoy marcando era un poco mira un poco si yo hago un poquito así un poco no tanto esto que está haciendo indites pues recuerda bastante quizás con más volatilidad telefónica verdad que es muy parecido un parecido un parecido es muy parecido bueno pues mantiene totalmente como pasado con indites a está tirando al alza justamente se detuvo toda la caída que tenemos aquí fijaros esa zona de máximos que teníamos aquí en torno pues a esos 10 con 10 euros una caída impresionante que se detuvo justamente en esa zona de soporte 7 47 7 70 en concreto en la zona de la banda inferior de la zona de soporte donde se formó un martir inmediatamente pues muy bien hacia arriba de manera torpe fijar aquí ya también tuvo también su su ida y venida con la directriz bajista que le costó un poquito de trabajo y finalmente rompió pero nuevamente lo vemos ahí paradito como vemos cerrando esos 8 35 en este gráfico semana y realmente vemos que como las tres últimas semanas se está moviendo en un mismo rango ese rango en concreto estamos hablando del 8 23 8 47 es un movimiento de consideración en el que se está moviendo ahora mismo telefónica vamos a ver hacia dónde rompe porque no podemos decir y bueno que simplemente puede ser una simple pausa estupendo y continuar continuar hacia la zona de 8 72 8 80 esa sería la zona la cual tendría que ir ya no obstante fijaros como anteriormente aquí esta línea punteada que estuvo actuando como resistencia ya lo comentamos en su momento también fue un momento de consolidación que estuvo haciendo esta zona si yo la proyecto me la voy a permitir a ver qué voy a hacer ahí fijaros como realmente estaría actuando como niveles de resistencia nuevamente con lo cual ahí está frenado ahí está frenado en telefónica y es muy importante que tira la alza ya que nuevamente volver a caer sería volver a poner una situación bastante tele es bastante peligrosa a telefónica ya que perder en por debajo de esos 8 20 pues obviamente lo que vamos a volver es en torno en principio a los 7 70 y por qué no nueva visita a los 7 47 pero al momento no hagamos cábala de acción de poder romper vamos a esperar a ver esa ruptura como digo el rango es 8 23 soporte de muy cortito plazo y esos 8 47 que sería nivel de resistencia de este pequeño movimiento de consolidación que está realizando ahora mismo telefónica vamos a ver en gráfico diario bueno pues aquí en gráfico diario vemos la evolución maravillosa en gráfico diario queda más chulo que en gráfico semanal la verdad sea dicha tenemos una secuencia perfecta de mínimo máximo relativo ascendente por tanto deberíamos de estar posicionar alcista tendencialmente ya que la tendencia que no está indicando es alcista clarísimamente y fijaros como bueno pues está habiendo ciertos problemillas veis este es el momento de consolidación que hemos visto en esas tres semanitas esas tres velas semanales pues aquí lo tenemos aquí lo tenemos justamente vemos cómo está intentando llevarlo a ya nuestra conocida conocida a nivel de 18 22 8 20 euros que era antiguo nivel de soporte posteriormente se lo ha estado siendo este 2018 como estamos viendo prácticamente desde marzo actuando como resistencia y ya no lo está aquí lo vemos actuando como nivel de soporte con lo cual pues se está moviendo esa zona en el cual se está moviendo ahora mismo justamente pues telefónica momento de conciliación a las puertas que como bien sabéis pues una zona importante tenemos en gráfico diario de resistencia 852 860 lo podemos observar aquí que ha sido bueno pues ahí lo tenemos tanteado en varias ocasiones y que se ha frenado ahí a la prácticamente a la puerta de esa resistencia y se están replegando estamos viendo sobre todo el empuje no se está produciendo al alza se está produciendo en la parte de abajo por eso es importantísimo de controlar que no se pierda en torno esa zona 8 22 20 porque evidentemente pues esto iba a dar una señal para abrir posiciones cortas buscando en principio pues la idea de irnos a los 780 ya os dije yo dije realmente que estas líneas que tengo aquí trazada esto está realmente tiene su explicación y es que esto ya estamos aquí posiblemente algunos no sabéis que a qué se debe estas líneas pero ni siquiera este fibonacci que tengo aquí trazado pero es que aquí lo que tenemos es un patrón un patrón armónico que es un abcd abcd bajista ya lo expliqué es un abcd perfecto ahora vamos a ver si esto desde luego sube por encima 850 eso de perfecto se ha quedado en un fallo de patrón armónico abcd pero si no esto debe de caer esto debe de caer ya lo dije que está aquí en españa no es que la gente esto patrón armónico todavía suena muy a chino en eeuu sí que hay incluso revista especializada en este tema no hay muchos seguidores pero aquí no es no es tan conocido no pero esto es un patrón clarísimamente bajista no a b c d y en de donde nos ponemos cortos vamos buscando de para posicionarnos corto esto lo que haría los bajistas y estarían buscando primeros niveles que podría ir desde los 88 euros 8 10 podríamos hablar esos 7 96 incluso quizás los más ambiciosos ponerse cerrar primero una parte porque los compatrión armónicos tienen dos cierres uno que suele ser sobre el 38 por ciento y el otro pues es 50 habitualmente aunque hay algunos que son más ambiciosos y se van a 61.8 por lo cual estaríamos hablando de caída sobre esos 7 84 es decir el nivel clave si pierde como he dicho los 20 los 780 no esos son los niveles obviamente si el precio vuelve a subir y cierra por encima 850 pues aquí ya no tenemos una vez c a veces de clásico pero eso no descarta una vez de extendido que ya es otra posibilidad que hay todavía ahí puesta pero de momento estaríamos ante un patrón clásico abc de bajista no con lo cual bueno vamos a ver al final qué ocurre pero insisto aquí la primera alarma que deberíamos de tener activada es si pierde los 8 20 o perder 8 20 ya es una situación que puede ser bastante complicadita y la presión ahora mismo se está produciendo ahí aunque no obstante estamos dentro de un movimiento de consideración tampoco vaya alarma mucho pero no obstante echándole siempre unos guíos de lo que a lo que pueda ocurrir no ya que caídas por debajo de esos niveles pues como he dicho va a abrir pues son una oleada de señales de venta no así que bueno pues vamos a dejarlo por hoy y ya mañana pues seguramente pues nos veremos en ese vídeo sobre los principales índices bursátiles así que un abrazo y hasta mañana chao